Hay que echarle valor para salir con estos pelos en Instagram y encima con un herpes, pero esta es la prueba de cómo es mi pelo si no me peino. Me lavé el pelo a las 9 de la mañana. Ha tardado literalmente 6 horas en secarse, o sea, se quedaría así si no utilizo el secador y la plancha, pero ahora vais a ver cómo se transforma. Claramente le doy un golpe de secador con la boquilla, mirando hacia abajo y para el resto del pelo igual, hacia abajo con la boquilla, ayudándome de los dedos sin usar nada más. Ahora me voy a planchar el flequillo, fundamental, dividirlo, cogerlo aquí con pinzas, ¿veis? Para que quede así. Y desde la capa más pegada a la frente, plancha, plancha, quito la otra pinza, repaso el peine, y voilà. El resto del pelo igual, o sea, no me voy a enrollar aquí para que lo veáis, pero fundamental que lo dividáis por capas, os ayudéis de un peine que sea térmico... Y literal, misión cumplida, no más de 5 minutos, y ahora os voy a hacer unos vídeos en detalle de qué herramientas utilizo y por qué me gustan. Estas son algunas de las herramientas que yo utilizo, el cepillo de pala de Aveda, que también lo tenéis de Marley Smoller, súper útil. Tengo dos planchas, una es la iCloud 9 y la otra es la GHD, mi súper secador Dice, unas buenas pinzas para el pelo, un peine térmico, un cepillito pequeño que es con el que yo viajo, y este limpiador para limpiar los cepillos y quitar el polvo y los... Tengo dos planchas, una con la que viajo, que es esta de Cloud9, que va siempre, incluso cuando voy con equipaje de mano, en este neceser con las dos pinzas, este cepillo y este peine. Se queda así y lo meto en la maleta, la verdad que no ocupa mucho y tampoco pesa y se puede llevar como equipaje de mano, no pasa absolutamente nada, no hace falta facturar la maleta. Y porque tengo dos planchas, la Cloud9 y la GHD, básicamente me costaría mucho elegir entre una y otra porque me gustan las dos. Esta sí que tiene control de temperatura y se activa básicamente con un golpe y para apagarla con dos. Porque uno de los problemas que yo encuentro, sobre todo con pelo como el mío, que tiene mucha densidad, tengo mucha cantidad, si no está bien seco y si no está bien alisada la parte de abajo, en cuanto salgo a la calle, ¡puf!